Mi experiencia en el voluntariado ha sido muy gratificante, muy emocionante. Y una de las experiencias que más me marcó, que más me gustó, fue una vez que fuimos a una actividad de niños huérfanos y ver la alegría con la que ellos nos recibieron, esos abrazos que quizás ellos nunca han recibido de quienes lo procrearon. O sea, ver un niño que fue abandonado, que no ha recibido amor, abrazarte con amor es algo que te enseña, te lleva a ti a pensar realmente. O sea, cuando no has recibido amor, dar amor es algo que no tiene precio, o sea, es incalculable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.